amigos de emprendimiento y empresas cómo están qué gusto verlos nuevamente por acá hoy pues muy contento muy feliz pues tenemos con nosotros a samuel king wong quien es el director comercial para almacén gurú ya nos platicará ahorita samuel de qué se trata cómo está samuel todo muy bien abrón qué bueno gracias a ellos qué bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros oye la primer pregunta no de dónde podemos partir esta charla agradeciéndote por supuesto que estés con nosotros que es que es almacén gurú almacén gurú más un poco más general es es una aplicación que se encarga de satisfacer todas las necesidades del negocio tradicional en específico de los tenderos o que las tiendas o las tienditas de la esquina ok entonces almacén gurú viene a revolucionar el canal tradicional a mejorar la calidad la calidad de vida de esos tenderos ok al final de cuentas porque te lo digo porque los para que sean unidad el canal tradicional versus el canal moderno que el canal tradicional contempla todo ese ese retail todas esas tienditas hay muchas que están digamos que dadas de alta legalmente y otras que no ok versus los monstruos del autoservicio por así decirlo para que te des una idea al 53 por ciento representa el canal tradicional versus un 47 del canal moderno ok entonces hay demasiado demasiado transacción demasiado movimiento dentro de la economía mexicana en en el canal tradicional que es al que queremos llegar para digitalizarlo ok literal eso es hasta el momento cuál ha sido la respuesta de este canal tradicional en en méxico porque platicamos un poco atrás de cámaras antes de empezar que ustedes la empresa nace en chile que hoy tienen operación en chile en perú y méxico y ahora en méxico solamente tres meses así es entonces mi pregunta sería cuál cuál ha sido el es el recibimiento digamos que es lo que les dice este este tiendero esta persona que está en en su tiendita que como platicamos este a mí se me ha hecho siempre muy chistoso que puedes tener dos tres misceláneas tienditas la tienda de la esquina en una cuadra o en espacios en verdad muy pequeños cuál ha sido el recibimiento la verdad es que muy bueno así como lo dices llevamos tres meses de operación aquí en méxico ya hemos facturado más de siete millones de pesos ok tenemos ya más de dos mil veinte tienditas como la actualmente pues un dato importante también es el el 65 por ciento de retención ok es decir que de esas dos mil el 65 nos siguen transaccionando y la verdad es que méxico es es famoso por su por su población de tenderos de tienditas hay más de 1.2 millones de tienditas en todo méxico 1.2 millones de tienditas así es ok yo me fui a meter en la masa ok y está palapa y está calco inesa ok en esas tres delegaciones hay más de 42 mil tenderos guau entonces imagínate que en esas tres delegaciones es igual que chile no 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 bueno y aparte ahí hay muchísimo y lo que les lo que les falta 40 mil has abarcado y que el 5 por ciento has logrado transaccionar con el 5 por ciento este mercado es es tremendo que es enorme ok es enorme y la verdad es que así como pues la verdad honestamente nacen bastantes semanales diarias pueden hacer pero también se pueden morir bastante claritas entonces un negocio muy descuidado ok es un negocio en el que todo o cualquier empresa directa o indirecta quiere atender ok pero hablando logísticamente hay ocho grandes en méxico que que de verdad distribuyen de una manera buena el canal tradicional si entonces almacén gurú viene a aportar eso al al canal tradicional a que sepan también las las organizaciones las empresas del consumo masivo que tiene un aliado que puede hacer ese servicio por así decirlo que es exactamente lo que hace almacén gurú como como le estás ayudando a los tienderos en temas de digitalización a lo mejor en cuestión de surtido que es exactamente lo que hacen la verdad es que también hay hay como una historia pre-pandemia y una historia post pandemia no que toda la era digital sabíamos que venía si antes pues pedíamos el taxi así la hora se pide por el teléfono o la pizza entonces yo creo que todo todo el tema digital con todos los las nuevas aplicaciones que van dirigidas al consumidor final ofertando desde comida diferentes segmentos se puede ser supermercados mascotas tiendas de conveniencia tiendas de autoservicio puede ser un tema digital a la hora de que tú utilices una aplicación si lo que queremos es llevarlo al tendero ok pueda pedir por medio de mí de la aplicación del más en gurú todo lo que él requiera para su negocio ok entonces imagínate que el tendero tiene varias digamos que su calidad de vida día a día es muy difícil porque porque él o se tiene que salir a abastecer abastecerse a una central de abastos y la que sea sí o diferentes lugares y a la vez también recibir entre 18 22 proveedores que vienen a tratar de refresco la botana ok entonces también ellos viven al día si es un negocio muy centavero muy muy necesitado por así decirlo entonces ellos cuentan con cierto dinero de caja en el que nosotros llegamos a decirles sabes que a mí no me tienes que comprar un volumen de venta ok y yo no te voy a cobrar por el envío ok yo hago negociaciones detrás de con los comerciales con las empresas o con mayoristas para que ellos sientan ese ese apoyo y que no sientan que nosotros vamos a querer algo más entonces ellos nos piden por medio de la aplicación cualquier categoría es decir lácteos bebidas bebidas no alcohólicas bebidas alcohólicas mascotas bebés y niños cuidado la salud todas las categorías que él vende nosotros se las podemos surtir en menos de 48 horas sin costo ok adicional también sabemos que ellos tienen un un tema de caja de flujo de caja sí entonces también les damos una una especie de crédito una línea de crédito una línea de crédito claro se tienen que estudiar también a los tenderos sino por supuesto entonces también en ese sentido los queremos arropar con 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 toda la la aplicación o el ecosistema digital que queremos generar con ellos claro y se me ocurre que en en esta transformación digital me me se me ocurre que hay tienderos o hay gente que está entrando o que a través de de almacén gurú le permite entrar a nuevos segmentos a nuevos oye no tenía yo mercancía para bebés y niños oye aquí ya lo puedo pedir tráete no o sea me han venido pidiendo pero no encontraba al proveedor no había quien me surtiera aquí pueden alcanzar una mucha mayor cantidad de productos lo han visto de esta manera totalmente y viceversa también hay muchas veces que yo al final de cuentas si es una aplicación es un marketplace es un mercado en línea para ellos entonces muchas veces yo puedo desarrollar la aplicación tanto como yo desee pero yo giro alrededor de las necesidades del tendero claro al final de cuentas yo puedo meter no sé hielo que también nosotros vamos mucho a las tiendas de conveniencia por hielo que tal vez ellos no tienen por lo que sea no hay un congelador no hay por lo que sea entonces esa es la necesidad de que nosotros tenemos que ayudar al canal tradicional a que vaya evolucionando no solamente en la tecnología sino en la forma de vender claro también le ayudamos con el tema de analytics por así decir lo que va para ellos porque nosotros le hacemos saber a ellos que están vendiendo bien que rentabilidad tienen y que stock out pueden llegar a tener en sus inventarios que muchas veces ese puede ser el gran problema no quería y quería ir hacia allá en función de de este guru analytics este porque es muy difícil estoy seguro que que la gente que lleva mucho tiempo en este negocio sabe de sus números pero tener estos analíticos en frente de ti de decir esto es lo que más vendes esto es lo que más te deja esto es lo que más te representa y a lo mejor estos productos este no los estás vendiendo es que no entonces creo que por ahí va que interesante oye este es a mí que cuál es la apuesta que tiene hacia el mercado mexicano porque chile perú méxico cuál es esta apuesta que tiene por el tamaño del mercado ok por el tamaño de mercado y al final bien como lo dices es un negocio muy tradicional de la data o el inventario que ellos tienen muchas veces o la mayor la mayoría de las veces ellos lo llevan a papel la papel lápiz y eso la verdad es que es muy normal lo entendemos totalmente pero es la manera de cómo nosotros vamos digitalizando ese esa forma de hacer la la organización de tu empresa ok entonces lejos de nosotros o lo que nosotros podemos hacer atrás bambalinas con con las empresas negociando puntos de precio negociando negociando promociones o innovaciones porque el canal el canal tradicional es del interés de todos simplemente que saben a lo que se meten y es costoso atender el canal tradicional porque conlleva un tema logístico entonces también hay hay varios apoyos por ese lado pero ahorita que tocaste también el tema analytics para que te des una idea en una cosa es el marketplace y otra cosa es guru analytics baja que es como nosotros ayudamos también a los tenderos pero como nosotros también por eso es el ecosistema como nosotros también ayudamos a las empresas claro les vendemos toda esa información del road o el camino hacia el tendero sí porque muchos sistemas de de analíticos por así decirlo venden la información muy buena del tendero hacia el consumidor final pero nadie sabe bien a ciencia cierta claro como es la transacción del día a día detrás del tendero claro entonces nuestro trabajo es eso ok aquí me surge una pregunta es te hice la pregunta de cómo los ha recibido el el tendero el minorista la persona que está en la miscelánea que está en la tiendita en frente de su mostrador pero por el otro lado como como los han recibido las marcas como los han recibido que están recibiendo de ustedes estas marcas que hoy pueden estar recibiendo muchísimos pedidos a través de ustedes que que les dicen han sido un apoyo reciben reciben hay este apoyo o hay una resistencia quizás en algunas marcas por trabajar con un marketplace como ustedes yo creo que es un tema de tiempo por el tiempo que que llevamos pero para todas las empresas les es les es atractivo simplemente que que empresas muy grandes y te pueden decir como el mínimo o el volumen de compra pero hay muchas empresas que no tienen participación en el canal tradicional y nosotros somos su ventana para pasar ahí entonces tenemos de todos de los grandes hasta los más pequeñitos que también son los que queremos apoyar para que de alguna forma esté presente sus marcas porque muchas marcas son hasta muy locales por delegaciones claro entonces a nosotros nos encanta hacer eso sí 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 ahí ahí me parece que hay una gran oportunidad en una gran oportunidad de crecimiento y me parece que hay un ganar ganar en este en este tener a almacén almacén gurú en medio hay un ganar para el tendero porque como dijimos tiene una línea de crédito tiene a todos sus productos es mucho más sencillo se olvidan de pararse a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y después estar enfrente del mostrador muchas veces hasta las 10 11 de la noche y va de regreso y va de regreso y va de regreso y eso es eso de las 5 de la mañana irte a la central de bastos para pagar una caseta para entrar a la central de bastos dista para pagar un diablero que te ayude con todo eso de gasolina si la camioneta que tienes que traer para llevar la mercancía y hacer eso entre una o cinco veces a la semana porque muchos tienen su caja si no la y todos los días tienen que hacer claro no pueden no pueden sacar más pero que aparte creo que también hay un tema interesante fíjate que yo en algunos temas que veo de emprendimiento y pláticas que tiene con diferentes emprendedores hasta a veces el tema de los costos entender a cómo tienen que vender o entender si ese producto que muchas veces puede traer un un precio máximo puede tener alguna alguna de estas cosas si les está saliendo no saliendo no a lo mejor de productos que están vendiendo y no le sale le pierden no pero dicen hay que tenerlo no vamos a decir marcas pero de esta manera con un envío gratis con una mejor calidad de vida con con una línea de crédito creo que hay hay un gran apoyo antes antes de que nos vayamos este samuel quisiera preguntarte dijiste tres delegaciones me parece que hay todo un mundo en méxico hacia dónde va su crecimiento es lo ves de una manera local irán abarcando o expandiéndose en un tema de ciudad de méxico tienen planes para ir a nivel república como cómo están planeando esta expansión y este crecimiento en méxico entendiendo que tienen tres meses pero hacia dónde van las grandes a las grandes urbes apoyar también a estos tienderos que pueden estar en zonas alejadas en diferentes estados hacia dónde lo hacia dónde lo ven mi idea y la estrategia de almacén guro en méxico es dar pasos firmes y estar caminando con mucho cemento por decirlo entonces sí claro la idea es empezar a tocar o sea primero es gobernar el valle de méxico entre este año y el siguiente yo tengo que tener más o menos 21 mil puntos de venta ok ya después de ahí entendiendo bien el negocio de méxico yo creo que estando primero en estas tres delegaciones porque la verdad es que es es bastante la población en méxico tú puedes dividirlo hasta en 12 países europeos por así decirlo y puede estar en el norte de la ciudad de méxico del estado de méxico y el precio de la leche por así decirlo va a ser muy diferente al del sur sí entonces debes de llevar muy bien todo el control del punto de precio pero en temas de crecimiento si es eso al final de cuentas entre este año y el que sí queremos trazabilizar bien el valle de méxico y posteriormente ir pasando a las ciudades aledañas a los estados aledaños cimentar cimentar su operación ir creciendo ir ayudando a sosteneros me imagino que se van a rodear de historias padrísimas que independientemente del tema económico habrá quien les pueda agradecer muchísimo este cambio en estos ritmos de vida y esta calidad de vida que que lo mencionabas samuel pues la verdad es que está padrísimo me gusta me gusta muchísimo ojalá podamos hacer un seguimiento en un cierto tiempo para ver cómo cómo va cómo va almacén gurú samuel y cómo los encuentran las marcas que quieran trabajar con ustedes los tenderos a lo mejor hoy en estas en estas delegaciones pero que quieran que quieran trabajar con ustedes cómo los pueden encontrar literal almacén gurú almacén gurú tanto en redes sociales como en la aplicación estamos en plataforma yo es como en android y es gratuito entonces buenísimo vaya si la si la bajas tú y vives no va no va a funcionar tu código postal no te no te va a traer pero al final es eso no puedes bajar cualquiera que no esté viendo puede bajar su app si está en estas delegaciones puede subir sus papeles empezar a revisar y empezar a pedir con la verdad es que es muy sencillo simplemente te pide la dirección tu código postal para saber la logística hasta dónde tiene su alcance de momento y listo puedes entrar y ver la diversidad de productos que tenemos para hacer en los pasillos y generar la compra se va a meter aunque sea de chismos claro va por favor buenísimo samuel muchísimas gracias y te digo estemos en estemos en contacto me gustó veamos veamos en cuánto tiempo almacén gurú puede gobernar la ciudad de méxico estoy seguro que lo harán porque es un gran producto no samuel muchísimas gracias vas a escuchar de nosotros a lo más a ver estoy seguro que sí amigos de emprendimiento de empresas pues ya está almacén gurú por favor búsquenlo vean qué es lo que están haciendo y nosotros nos vemos a la próxima abraham safdie el emprendizario que estén muy bien muchas gracias sabías que el agua alcalina promueve la oxigenación en el cuerpo comienza una vida más saludable y tómate un momento de paz en tu vida diaria con aguas ixta con su ph de 8.5 logrará sentirte más ligero y más saludable